Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Muñoz y hoy quiero compartir algunos minutos respecto a la situación que vive Venezuela. Ha habido elecciones, pero son unas elecciones muy cuestionadas, no solamente por la oposición, sino también por varios países en el mundo. Vamos por partes. Para empezar y siguiendo el manual de los dictadores en Latinoamérica, Nicolás Maduro Moros salió anoche a declararse presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Dicen que el que pega primero, pega dos veces. La oposición está furiosa, está sumamente preocupada, dice contar con el 60% de las actas en las cuales no hay manera de que Nicolás Maduro pueda haber ganado las elecciones de ayer como lo afirman él y el oficialismo. De poco van a servir las quejas ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, o la Organización de Estados Americanos, que sabemos son enormes entes burocráticos que no sirven para nada. Ha habido quejas en Europa, por ejemplo, hay países como España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, que se han mostrado escépticos respecto a los resultados de la elección de ayer en Venezuela. Acá en América, países como Argentina, como Chile, como Colombia expresan sus serias dudas. Brasil, que es uno de los grandes aliados del grupo de Río, de los grandes aliados de Venezuela, también ha omitido, ha esperado el propio presidente Lula da Silva a pronunciarse al respecto. Claro, quienes lo hicieron son Nicaragua, Cuba, Rusia, rápidamente felicitaron a Nicolás Maduro. Una coincidencia extraña. Pero, pues ni las protestas en Estados Unidos, donde el presidente Biden sigue en su limbo, el presidente Biden sigue perdido en su inconsciencia, a veces como que retoma la realidad, pero ni siquiera las protestas, por ejemplo, de legisladores como el señor Rich Scott, un senador por Florida, o Michael McCaul de Texas, ni siquiera sus protestas respecto a lo que ellos consideran un fraude podrán revertir la circunstancia en Venezuela. Finalmente, todas esas voces serán acalladas. ¿Y sabe usted por qué? Porque Nicolás Maduro cuenta con el poder del ejército. No sé si le suele. En un país como México, donde el ejército está apoderado de las aduanas, de las fronteras, de los puertos, de los aeropuertos. Bueno, pues en Venezuela, el ejército dijo anoche, nosotros estamos por la paz. Nosotros estamos por la continuidad del presidente electo Nicolás Maduro. Triste circunstancia para un país como Venezuela, que antes fue a una potencia sudamericana y hoy, hoy lamentablemente tienen que buscar basura, comida entre la basura, pero sobre todo, su gente está desperdigada por todo el mundo, viviendo como pues arrimados, elegantemente se les llamaría, viviendo como exiliados. Hablamos de España, hablamos de Francia, hablamos de Gran Bretaña, en América, en Colombia primero, en Argentina, en Chile, en Brasil después, en Canadá, en Estados Unidos y sobre todo en México. Triste la circunstancia de Venezuela. Difícil que se reviertan los resultados después de las elecciones en las que Maduro tendrá seis años más destruyendo aquel país. Alguna vez, potencia petrolera. Soy Enrique Muñoz, síganme en mis redes, en ex, estoy como arroba enriquemunozfm, en todas las demás redes, como Enrique Muñoz Ramírez, y claro, le invito para que le eche un ojo a mi blog que se llama Enrique Muñoz News. Hasta la próxima. Enrique Muñoz